El lago se está tapando de... Hay una capa de arena y ceniza flotando en el lago Y acá se está cubriendo todo Como pueden ver son las 5 y cuarto de la tarde Debería estar la luz Y no hay nada Las formas de Antillanca hacia el norte Está el volcán Puebla Y ahí al norte de ese volcán estaría la císura Así es Ahora, ahí es una de las que le diría la costura que han sido La zona más afectada precisamente con esta columna Con esta nube, esta plumilla de ceniza Se ha trasladado hasta el territorio Aquí va ¿Todo bien? Todo bien Perfecto Ahí estamos limpiando la calle Se pronostica que ahora hay otra caída de ceniza Pero bueno, estamos trabajando La zona más afectada de ceniza Pasaron prácticamente dos semanas Desde que explotó el volcán Y el lago sigue cubierto de cenizas de piedra apómez Una piedra que como pueden ver Es absolutamente liviana ¡Aplausos! 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 Más que el mayor, la bandera de la patria. ¡Más que el mayor, el mayor, el mayor, el mayor, el mayor. ¡Muy bien, muy bien! ¡Sarquite! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, estoy medio falta de gente, pero ya se desocupa Koli, así que... Ok. Vengo para acá con... Ok. La puni está dando algunas manos, así que... ...y de la batalla. Hay que seguir toda la semana. Si tienes que hacerlo todo el día, lo vas a hacer. Sí, no hay problema. Hay harina desde el 60 O sea, cuando el chuché fue el 60 ¿Cómo va? Hola Ariel, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cuántas comidas llevan? 400 sándwiches ¿Algo para nosotros no? Si 2500 camiones en total de arena volcánica Ya estamos poniendo de todas las energías todo por lo menos de parte de la gente empezamos poniendo de nosotros Si, de aquí, ¿no? Porque nunca había visto nada tan bonito en mi vida, tan lindo fue un trabajo maravilloso, todos trabajando juntos ¡Vamos Marriottes! ¡Vamos Marriottes! ¡Vamos Marriottes! ¡Vamos Marriottes! ¡Vamos Marriottes! ¡Vamos Marriottes! Hoy nos juntamos porque el Volcán nos jugó una mala pasada y nos... nos demostramos a nosotros como comunidad que podemos juntarnos en las malas Felicitaciones a todos Nos sentimos unidos trabajando por nuestra ciudad en nuestra casa no la del otro sino la de cada brilochense y eso nos llena el alma y realmente nos puso la piel de gallina y cantamos el himno hasta el final de la jornada estamos muy, muy contentos 200 cuadras limpias 6 plazas 1.000 camionadas 100 100 cuadrillas organizadas laburando 2.000 personas organizadas laburando y la mayoría están acá se calculan 4.000 personas más que salieron a sus casas algunas con la pala otros con un sándwich otros con un mate todo bariloche dando una mano 70 camiones bocas, motos liberadoras, etc. y estas sí las contamos 1.950 y una que me comí yo comidas repartidas esto se organizó en 4 o 5 días es un ejemplo para el mundo una comunidad entera organizada en solamente 4 o 5 días un aplauso para esta organización a la señorita a la señora a la señora a la señora a la señora ¡Gracias! ¡Gracias!